¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hoy en nuestras manos está el cambio Ya podemos ver el nuevo amanecer De una tierra unida que progresa La transformación segura y real Cuidando los bolsillos de las familias Más libertades y derechos Para los que emprende con fuerza y humildad Cambiando a contaminación por energía limpia Dejar de lastimar las entrañas de la selva Amando a nuestra diversidad bendita Cambiando vidas por vida Odio por amor, miedo por alegría Miren sabrosos con el corazón Francia Márquez, guerrera de amor Recoge lo que sembramos, millones de colombianos Petro, mi presidente Cuando el cambio será real Lo bueno ya se viene Es el pacto, promesa de unidad Petro, tu presidente Colombia empieza a cambiar Lo bueno ya se viene Ya llega el cambio por la vida Cambiaremos explotación por arte y una canción Violencia por educación y ciencia Con el conocimiento y el saber Podremos retomar el pensar al dar bonito Porque somos libres de escoger nuestro destino Esta vez ganaremos en las urnas Con millones de compatriotas Y sentaremos las bases de la transición Hacia una Colombia humana Potencia de la vida Y de la paz Petro, mi presidente Cuando el cambio será real Lo bueno ya se viene Es el pacto, promesa de unidad Petro, tu presidente Petro, mi presidente Todo me empieza a cambiar Lo bueno ya se viene Ya llega el cambio por la vida Luchando por la vida El cambio llegó El pacto El pueblo soñó Turista Con el respeto Y avanza sin miedo Buenas noches Buenas noches Espectadores de Lavia Yala Buenas noches Seguidores de esta coordenada sur Hoy es un domingo de esperanza En toda América Latina En nuestra América del sur Colombia vive un momento De grandísima esperanza Por la llegada al poder De Gustavo Petro Creo que es un momento inédito Prácticamente Seguro que es un momento inédito En este siglo XXI Para Colombia Pero Me atrevo a arriesgar que desde aquellos días que Jorge Eliezer Gaitán representaba una esperanza de cambio real en Colombia hasta el día de hoy, y eso sucedía en la década del 40 del siglo pasado, hasta hoy no se había generado una expectativa como esta y ya ahora sí la llegada de un presidente con un discurso totalmente distinto a la presidencia de Colombia. Así que es un momento de gran esperanza, no solo para Colombia, sino para toda nuestra América. Creo que en esa misma línea y en esa misma coordenada sur estará Juan Ramón Quintana en el estudio de Avia Yala. Juan Ramón, ¿cómo estás? Hola Andrés, muy buenas noches, muy buenas noches, queridos amigos, amigas que nos siguen todos los fines de semana en Avia Yala Televisión. Hoy no podemos esconder, Andrés, nuestra emoción. No podemos esconder ni un tantito las lágrimas que han brotado a partir del momento en que se declaró la victoria de Gustavo Petro y de Francia Márquez. Para América Latina, como te decías tú, para el mundo entero, este es un momento memorable. Uno tiene que ponerse en los zapatos de los colombianos para entender esta transformación de 180 grados de un país que ha vivido hasta el día de hoy en medio de la guerra y de la muerte a un proyecto que quiere transformar el futuro de Colombia y de América Latina por la vía de la paz y de la vida, que son las columnas vertebrales del programa político que Petro, el presidente hoy electo, Gustavo Petro, hoy día ha explicado con una nitidez, con una mística y con una claridad impresionante en su discurso de agradecimiento al pueblo colombiano. Realmente a mí me arrancó lágrimas de emoción porque entiendo el dolor, el drama, la tragedia que ha vivido el pueblo colombiano desde hace más de 200 años, pero de manera más intensa durante los últimos 50, 70 años, como decías, desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en 1948, cuando se produjo un gran baño de sangre, el momento en que una fuerza política de izquierda pretendía llegar al gobierno. Y hoy, sin baño de sangre, en una jornada democrática, Gustavo Petro está reivindicando, de alguna manera, esa muerte cobarde de Gaitán en 1948. Un día memorable, un día histórico, un día de felicidad para Colombia, para América Latina y para el mundo, Andrés. Así es, y además, Juan Alberto Sánchez Marina, a quien saludamos, está en Bogotá, es periodista, analista, corresponsal y director del medio de por medio. Además, Juan Alberto, para mí, por lo menos, sorpresivo, porque yo pensé que las fuerzas de derecha se iban a juntar tras la candidatura de Rodolfo Hernández y iban a superar a Gustavo Petro, quien parecía que su techo era lo que había obtenido en primera vuelta. Esa era la idea que yo tenía en la cabeza cuando hablamos en la primera vuelta y yo pensé, no va a poder ganar Gustavo Petro. Pero sí logró imponerse, Juan Alberto. ¿Cómo lo viste? ¿Qué análisis haces? Bueno, se pudo, en efecto. Primero que todo, mi saludo para ti, Andrés, también para Juan Ramón y para la audiencia del canal, ya había ya la de ustedes, de su programa. Sí, o sea, comparto, antes querría referirme un poco a ese contexto histórico que presenta Juan Ramón, que me parece muy acertado. Es decir, por eso la emoción también, esa emoción tan grande después de más de 200 años como vida republicana, donde siempre han mandado unas pocas familias. Además, ni siquiera es que uno pueda decir, ha mandado a la derecha, ha mandado 50 familias. No pasa de allí. Se ha transmitido de generación por generación. Genéticamente se transmite el poder aquí en Colombia y además demasiado cerrado. Y hace, bueno, los episodios de los muertos, de los asesinados, antes de cualquier elección, cuando han tenido alguna opción, pues es una seguinilla larga, que precisamente Jorge Luis Edgaitán es una expresión que después desencadena esa época siniestra de nuestra historia, que es la violencia, que costó. La cifra nunca fue exacta, nunca ha sido determinada, pero alrededor de 400.000 muertos. Eso es una de las tantas debacles que ha tenido este país, que en realidad en el siglo XIX fue una sucesión de guerras. Cada cinco años había una batalla, una batallita, un levantamiento, una guerra, en general una guerra permanente. Y bueno, hasta la época reciente de los años 80, que fue muy triste, muy asiaga además, ese genocidio de todo un movimiento político, la unopatriótica, y el asesinato de líderes del mismo en el XIX, Carlos Pizarro, que empieza en el movimiento que hace parte, hizo parte Gustavo Petro en su juventud, pues que es asesinado también, junto a otros líderes de esa unión patriótica. Llegar a esto, por eso la emoción tan fuerte también, después de esas épocas tan difíciles y de esa tradición donde nunca se había estado a las puertas del poder de una manera tan clara y además llegada. En relación con tu pregunta, bueno Andrés, específica, es una situación, sí, bastante emotiva realmente ver a la juventud y ver en la misma tarima esa confluencia de colores, de personas de los de los navies que ellos llaman, que son todas esas esas etnias, que son el ejemplo de la exclusión, verla en la tarima, en el escenario. Eso es bastante emotivo, bastante expresivo además de lo que representa esta nueva fuerza que, ante todo, creo que es esperanza. Fundamentalmente es la palabra que creo que compoca en estos momentos. Y la vicepresidenta, Juan Alberto, también es una expresión de esta nueva, de este nuevo color político que adquiere Colombia, muy significativo también, ¿no? Dentro de una política donde vos mencionabas entre familias cerradas, que aparezca una dirigente afrocolombiana que trabajó como empleada doméstica en Colombia. Realmente es un quiebre fuerte con la política tradicional. Es un quiebre absoluto. Mira, en este país la independencia, perdón, la independencia se obtuvo, sí, en 1820, la independencia realmente es de 1810. Pero la esclavitud por decreto, por ley, en 1857. Pero en realidad lo que mencionaba Gustavo Petro hoy es muy cierto. Hay unas nuevas maneras y unas nuevas formas de esclavismo que siguen siendo imperantes en el presente, actualmente, camuflado bajo diferentes nombres y diferentes modalidades. La llegada de Francia a la vicepresidencia no solo es la primera vez que una persona afro llega a una posición de esa significación, de esa importancia a nivel político, sino además es la reivindicación general de toda una exclusión ancestral que no solo representa a las comunidades afro, sino a comunidades indígenas contra las cuerdas en diferentes partes del país, a los campesinos, a sectores rurales totalmente olvidados del Estado, no solo en sus posibilidades de acceso a los elementos básicos, sino a los derechos básicos, a los derechos sociales, a la educación, a la salud, sino a la misma alimentación, a las maneras de sobrevivir, acorralados en territorios cada vez más cercados por esa ambición capitalista. El poder de los tardatenientes aquí ha sido muy fuerte y precisamente eso es una de las luchas que apenas ahora comienza y que va a ser de las más difíciles de confrontar, que es el poder grande que tienen estos sectores tardatenientes que lo han tenido desde... Ahí si no son siquiera 200 años, los han tenido desde los tiempos de la colonia, desde la época de la colonia, desde los famosos encomenderos, desde la conquista prácticamente que termina, desde 1650. Es el momento en que empieza a consolidarse las bases de esa estructura tan grande, tan poderosa que sigue siendo vigente, de los terratenientes y las familias a cargo también bastante limitadas en número. Esa va a ser una de las confrontaciones grandes en el inmediato por venir de la presidencia de Gustavo Petro. Sí. Andrés, Juan Alberto, yo tengo la impresión que esta victoria histórica, grandiosa, como que tiene tres componentes muy fuertes, yo me imagino que tienen más, pero estoy pensando en que, además de ser una gran victoria democrática, que está inspirada precisamente en todo aquello que dice Juan Alberto, es una victoria que se ha construido en una necesidad ya impostergable de vivir en libertad. pero además creo que esta interpelación a la opresión, a la falta de derechos, a la falta de oxígeno para vivir con cierta decencia, como se dice en Colombia, yo creo que también está alimentada por una fuerza poderosa que se ha estrellado contra este muro aparentemente invencible del miedo. Es una victoria inspirada en la libertad de un pueblo que hoy día se ha pronunciado, que a mí me ha llamado increíblemente la atención. Petro y Márquez han escalado de 8 millones de votos hace tres semanas a 11 millones de votos, yo creo que ahí ha habido una determinación en la conciencia crítica histórica del pueblo colombiano, está inspirado en esta necesidad de derrumbar el muro del miedo, y tengo la impresión que estos dos elementos se han ido destilando en las grandes movilizaciones del año 2019 que han sido coaguladas por la pandemia, pero que se han mantenido presentes. Creo que este clima de elaboración, digamos, de una racionalidad política por la libertad, por la democracia, por la inclusión y contra el miedo, creo que ha terminado finalmente derrotando a este legado de más de 200 años de dominio político, económico, cultural, financiero. A mí por eso me conmueve, me estremece la victoria del pueblo colombiano teniendo en cuenta su larga trayectoria de esta larga cultura de la muerte, una cultura tanática que hoy día le está dando oportunidad a la vida, al amor, a la esperanza y a colocar a Colombia en un lugar distinto al que lo destinaron sus élites, sus poderes dominantes y las fuerzas externas que seguramente sobre ellas hablaremos más adelante. Con un candidato, Juan Ramón y Juan Alberto, y la pregunta para Juan Alberto, con un candidato, este outsider Rodolfo Hernández que quedó como demasiado desprolijo incluso para las élites, Juan Alberto, ¿qué pasó con la candidatura de Rodolfo Hernández? Bueno, hay varios elementos ahí que es interesante, aunque quiero señalar algo. En relación con lo que dice, que comenta Juan Ramón, creo que es muy atinado el comentario desde mi perspectiva, creo que eso, hay dos factores que han sido determinantes para este triunfo en estos momentos. Uno de ellos es el ir descubriendo la sociedad, quién era en realidad ese personaje que se vendía con tanto encanto, manejando esos deseos internos que se habían ido sembrando a lo largo de los siglos en los colombianos, de la obsesión por imponerse como fuerza sobre otro y excluir cualquier tipo de pensamiento diferente, de ideología distinta. Y ese personaje se va descubriendo que para lograr ser y tener esa importancia y esa figuración en las últimas dos décadas, estaba lleno de sangre y de compromisos de todo tipo y de alianzas oscuras, terriblemente oscuras y siniestras, como es Álvaro Uribe. Y empieza a deshacerse ese mito en gran parte de la sociedad, otra parte que tiene intereses bastante creados, los intereses creados, pues obviamente que continúa cerrándose en torno a ese sentido. Pero mucha gente empieza a ver que la máscara realmente era una máscara, esa idea y ese patriotismo y ese amor a la patria y que estaba causando demasiada sangre. Y empieza a verse además involucrado en lo cotidiano, en los ataques a la Corte Suprema de Justicia, en la manera en que negociaba un carácter mafioso y eso se empieza a caer. Pero de otro llega Iván Duque, que es un personaje al que le debemos las grandes desgracias delismo, yo creo que el país debe estar muy agradecido por eso, porque es un personaje tan incapaz y con una manera de asumir su incapacidad y su ineptitud a través de la represión. Para sustentar un poder del que carecía, para hacer creer que tenía poder, recurre a la represión de las fuerzas populares, de los sectores marginados más indefensos, de los jóvenes, cualquier expresión en contra de él, pues era absolutamente, como bien lo citaste, Marabón, en 2019, pero también el año pasado, en 2021, más de 80 muertos asesinados por la fuerza pública, porque es una manera de controlar a través de las fuerzas policiales, eso también tuvo que ver mucho con que el uribismo se haya desprestigiado tanto y que las fuerzas, la gran deuda que le tenemos hoy es a los jóvenes, los jóvenes fueron los que más se movilizaron, alcanzaron un peso de participación casi tan importante como todo el resto de los estamentos, entre 24 y 34 años, casi tanto peso como el resto de los votantes, de los electores, eso es demasiado importante. La movilización general, es decir, aumentó la votación de una manera muy significativa, Andrés, es que tenemos una participación del 50, más del 56%, eso pocas veces se ha visto, se habría visto de esa manera, es la votación más alta, es el presidente, ahora Gustavo Petro, es el presidente con la mayor votación de la historia, con 720 mil votos de diferencia, hasta donde estaban los últimos registros, ya el 99% de la votación es frutada, 700 mil votos de diferencia, cuando todo el mundo calculaba, o hay muchos temores, como bien lo dices Andrés, de que hubiera una diferencia muy mínima, no tan amplia, pero realmente creo que esos son factores que aclaran y le dan una fuerza para las decisiones que se tomen de aquí en adelante, que son bastante importantes, le dan una legitimidad que hay que considerar, porque realmente hay transformaciones que seguramente van a empezar a darse. Bueno, les propongo, si les parece que hagamos un corte, si nos podés esperar unos minutitos Juan Alberto y Ramón, si te parece, lo hacemos con un fragmento del discurso de Gustavo Petro hace minutos, minutos cuando celebró su llegada a la presidencia de Colombia, como decía Juan Ramón, un discurso muy emotivo, el mismo Gustavo Petro estaba muy emocionado, dijo al final que él había soñado varias veces con ese momento, que no sabía él si iba a ser posible o no, realmente es una hecatombe no solo para Colombia, sino me imagino cómo estarán las cabezas hoy en Washington analizando lo que pasa en Colombia, por acá tenía, a ver si antes de ir al corte lo encuentro, por ahí les interesa escucharlos también, el Twitter de una política y congresista estadounidense, bueno, se los tengo para el regreso del corte, hagamos un corte si les parece, estamos transmitiendo en vivo esta coordenada sur por el Avia Yala, este día histórico de la victoria de Gustavo Petro y la izquierda por primera vez que llega al poder en Colombia, lo escuchamos unos minutitos y al regreso seguimos en esta charla junto a Juan Ramón Quintana y Juan Alberto Sánchez. Y si queremos sintetizar quizás en tres frases en qué consiste un gobierno de la vida, yo diría primero en la paz, segundo en la justicia social, tercero en la justicia ambiental. Pues bien, se trata de establecer ahora un diálogo en las Américas. Me han llamado casi todos los presidentes de América Latina. Y creo que hoy sí podemos proponer ahora sobre este triunfo que nos ha dado el pueblo colombiano un diálogo en las Américas sin exclusiones de ningún pueblo, de ninguna nación, en toda la diversidad que es América. Estás viendo Avia Yala Televisión un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión un continente de culturas. Ah no, claro, no, no, hola. Hola. Hola Andrés, Juan Alberto, volvemos al programa y yo me preguntaba en estos últimos segundos si lo que se ha producido en Colombia es una victoria política o son varias victorias políticas o son varias victorias. Por supuesto, la victoria más importante es la victoria de la soberanía popular, esta voluntad del pueblo colombiano que ha consagrado que está constituyendo un nuevo gobierno un gobierno esperanzador. Yo he tenido una sensación les diría extraña que es la misma sensación que tuve cuando Evo Morales ganó la primera vez el 18 de diciembre del año 2005. Tuve esa sensación de esta victoria que nace de abajo, que viene por acumulación, que es una victoria de la gente, de los nadies, de los ninguneados, ¿no es cierto? De los desechables, de los indios, de estos personajes a los que se los ha criminalizado, a los que se los ha perseguido, a los que se los ha invisibilizado. Es decir, he sentido que el pueblo colombiano ha tenido esta sensación. Yo la he tenido profundamente como latinoamericano, por supuesto, acompañando espiritualmente a Pedro y a Francia, pero siento que esta expresión también emocional como que se ha sentido en Colombia o de Colombia acá en Bolivia. Pero tengo la impresión, Andrés y Juan Alberto, que no solamente es una victoria política, yo creo que esta victoria política encierra en sí misma otras victorias políticas. No solamente la victoria de los pobres, de los humildes, de los olvidados, es la victoria de un país que se va a empezar a reconstituir, a reconstruir, es la victoria de una región, es la victoria de América Latina. Nosotros hacemos suya, hacemos nuestra esta victoria colombiana, pero creo que hay otras victorias, seguramente desde la perspectiva tuya, desde Colombia y también desde Buenos Aires con Andrés. Juan Ramón, yo primero le decía en el corte a Juan Alberto que en su última exposición sentía que había hablado más su corazón que el analista o el periodista, como que está saliendo una voz que me, y como ciudadano colombiano, por supuesto, es un día muy especial y eso lo podemos ver en la declaración de Petro, en la emoción que tenía la gente, porque hay un corte histórico con toda una política que venía y eso evidentemente que genera una sensación muy particular. A mí lo que me pasó hoy y lo que me viene pasando los últimos días es que me parece que este proyecto de la ultraderecha continental y que no es solo continental, primero que va hacia un profundo fracaso porque no tiene proyecto, pero el hecho puntual de la elección en Colombia de hoy me da la impresión de que genera un quiebre que a mí me parece que se abrió con la victoria de Donald Trump, la primera victoria de Donald Trump cuando llega a la presidencia de Estados Unidos que es orquestivo y se abre esa restauración conservadora que para mí de alguna manera no me quiero poner muy espiritual pero me da la impresión de que hoy eso se corta con la victoria de Petro en Colombia. Además una Colombia que geopolíticamente Colombia y Chile son las dos bases principales pero sobre todo Colombia es la principal base de Estados Unidos en el sur del continente. Entonces tiene una valoración geopolítica muy fuerte esto que sucedió y a mí me parece que de alguna manera marca el fracaso de este impulso que viene teniendo la derecha a nivel continental y que ya se está viendo también acá en la Argentina con barbaridades que está diciendo el candidato a presidente o el precandidato Javier Milei que es un poco el representante del bolsonarismo y el trumpismo en la Argentina que también ha bajado en las encuestas en las últimas semanas también traccionado por una serie de declaraciones propias muy incómodas y que les hacen perder votos de su propia base que es un poco lo que charlábamos con Juan Alberto fuera del aire en torno a lo que le pasó a Rodolfo Hernández con las barbaridades que decía y los antecedentes que terminó presentar Sí, hay varias cuestiones eso que menciona Juan Ramón en relación con lo que se experimenta como fuerza por supuesto que es muy importante igual eso cuando se experimentó en Bolivia es un momento que causa o genera mucha efervescencia mucha confianza en estas nuevas fluctuaciones estas nuevas corrientes hay una frase o un sentimiento muy expresado en Bolivia por Evo que es ese mando obediencial de la obediencia porque no es solo Gustavo Petro sino esa confluencia de fuerzas a las que Gustavo Petro solamente y Francia Márquez pues son esas puntas de lanza esos símbolos visibles pero hay debajo unas corrientes que siempre han sido muy fuertes por más que nunca hayan tenido el poder pero es una organización desde las bases de construcción social las que han puesto los muertos los asesinados durante tantas décadas como lo hemos comentado y creo que sí en relación con lo que dice Andrés también es el personaje el perfil del personaje mira creo que el gran perdedor de las pasadas y de estas es el uribismo y en particular Álvaro Uribe un personaje que fue determinante durante los últimos veintitantos años de la política nacional que prácticamente era quien primero quien se hizo reelegir y casi logra reelegirse también de manera fraudulenta por una tercera vez pero quitaba y ponía Santos lo puso él realmente sus votos su fuerza igual a Duque pero más allá de eso es el gran perdedor en estas actuales circunstancias porque esas figuras que puso Óscar Iván Zuluaga una figura que ya se generaba ese rechazo hacia él desperfilado Fico Gutiérrez que sacó bajo la manga un alcalde vinculado con la oficina de sicarios una de las oficinas de sicarios de Medellín su propio secretario del gobierno directamente vinculado con ese tipo de procesos condenado además es decir todos esos personajes no y el C la alternativa C la tercera alternativa la tercera opción Robo Fernández un personaje que representa todos esos valores del narco del traqueto como se le dice acá con sus cadenas de oro sus fiestas ya dicen en Miami en Biscayne allí esa fiesta decadente pero que expresa una serie de valores y de transformaciones culturales que surtieron efecto en esta sociedad valores afianzados por ese nuevo rico por esos poderes mafiosos tan insertos en la sociedad pero también en el gobierno actualmente porque son vínculos directos con estas fuerzas ligadas al paramilitarismo todo ese tipo de transformación cultural en los mismos imaginarios del país pues son los que expresa este señor Rodolfo Hernández que cada que hablaba la recomendación que terminan haciéndoles que no hable porque cada que hablaba atentaba contra su propia campaña es el personaje que tuvo gran opción y tiene una votación enorme de más de 10 millones de votos eso es una barbaridad que no toda se debe al antipetrismo porque gran parte de esos votos es antipetrismo pero también gran parte del propio uribismo para cuadrar las cifras que alcanzó Gustavo Petro parte de ese uribismo tuvo que haber dejado de votar por Rodolfo Hernández y no votado aunque es muy bajo el porciento de los votos en blanco o tuvo que haber optado por votar en alguna medida por Petro y ese uribismo y esos votantes del propio del propio Rodolfo que lo hicieron en una primera vuelta se empezaron a decepcionar del personaje atentaban contra los valores conservadores más de ultranza de muchas regiones pues atenta contra los símbolos religiosos atenta contra las buenas maneras un personaje que deja ver además la doble moral que es característica en muchos de estos gobiernos pero que lo expresa desde la candidatura los vínculos con la corrupción vínculos directos acusados ya por la fiscalía entonces ese personaje tan complejo pues fue el que tiene además una fuerza grande alcanza una fuerza grande pero realmente no le ayudó mucho a este uribismo que estaba buscando una tolda donde seguir donde continuar en el poder porque es que una de las grandes necesidades que tienen los gobiernos de las últimas dos décadas más allá de continuar usufructuando el estado como parasitando del estado ampliando sus fortunas conservando muchas riquezas mal abridas una de las necesidades que ha tenido grandes es la impunidad requiere mucha impunidad de hecho va a dejar el lastre de la fiscalía de la propuesta todos los órganos de control tomados y esa va a ser una de las batallas fuertes que va a tener que dar ha penetrado gran parte de las fuerzas militares del estamento militar las reformas planteadas van a ser bastante complejas de llevar a cabo no hay una uniformidad los uniformados no tienen un criterio uniforme hay fuerzas internas que estaban muy en desacuerdo con lo que se venía gestando con ese vínculo tan directo entre altos mandos de las fuerzas militares y el crimen organizado y el narcotráfico hay mucha inconformidad al interior de esas fuerzas que tuvieron una vocería que fueron muy consideradas durante el proceso de paz de Juan Manuel Santos con las FARC pero que habían sido prácticamente excluidas de los mandos pero que seguían siendo una fuerza importante que solo un estamento una parte del estamento que no no estaba de acuerdo con esos procedimientos que se venían dando ni esas directrices que venían desde la política nacional pero además las fuerzas policiales y dentro de las fuerzas policiales se plantea una reestructuración el presidente electo no se refirió hoy a ese tema pero ese es uno de los temas que va a ser bastante importante y controversial próximamente yo me extendí demasiado el lado Juan Alberto antes de entrar en los en los grandes desafíos que tiene el gobierno de Petro yo quería un poco sintetizar esta idea acerca de la derrota del uribismo es decir uno de los uno de los actores de la de la derrotados hoy en Colombia por supuesto es el uribismo como la síntesis de esas élites criminales vinculadas a todas las organizaciones no es cierto ilegales y mafiosas que han convivido carnalmente en el estado colombiano pero yo diría yo quisiera recoger un twitter del presidente Andrés Manuel López Obrador a tiempo de felicitarlo al presidente Petro y esto es lo que esto es lo que sintetiza el uribismo pero vamos a ver que el uribismo no se agota en las fronteras del estado colombiano que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador le dice el señal en su twitter que el triunfo de Gustavo Petro es histórico los conservadores de Colombia siempre han sido tenaces y duros más de 200 años el escritor José María Vargas Vilas relataba que los dictadores de su país mojaban en agua bendita su puñal antes de matar es decir había una suerte de bendición de la iglesia había una suerte de complicidad silenciosa de la iglesia para la subsistencia de este sistema me imagino que a Andrés se le está ocurriendo la idea del golpe del 2019 en Bolivia los golpistas acá tuvieron que mojar los fusiles en agua bendita para ir a masacrar en Sencata y en Sacaba y no se diferencian en nada a los uribistas de Colombia los uribistas Tuto Quiroga Carlos Mesa Luis Fernando Camacho Doria Mendida es decir no hay diferencia en eso pero tampoco hay diferencia respecto a la yo diría al vínculo ideológico político del uribismo con la derecha boliviana que es ese vínculo de domesticación de subordinación a los intereses norteamericanos el uribismo imagino que es la también expresa la síntesis de la del sometimiento de la soberanía colombiana a los intereses norteamericanos acá la derecha durante más de 20 años ha hecho lo que seguramente Uribe hizo en sus dos gestiones pero bueno el tema es el tema es este solamente para cerrar Andrés disculpa el tiempo pero solamente para cerrar es que el uribismo no es cierto expresa una política norteamericana no solamente para Colombia sino para América Latina y a través del uribismo América Latina ha sido contagiada por esta derecha no es cierto violenta fascista antidemocrática que ha vivido en medio de la impostura democrática disculpa Andrés adelante no 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 estaba pensando mientras hablabas en la situación de Luis Fernando Camacho de hecho fue a reunirse con Iván Duque en su momento en 2019 con Chair Mesías Bolsonaro entonces esa esa derecha cruceña tan rancia queda queda un poco huérfana realmente si el uribismo sale del poder en Colombia si como todo parece que va a suceder Jair Bolsonaro pierde las elecciones en Brasil obviamente que esta situación de Colombia tiene una implicancia geopolítica muy grande Juan Alberto bueno te mandamos un abrazo grande te ofrecemos una pequeña ventanita para que nos mandes tu último mensaje desde Bogotá y bueno las felicitaciones de alguna manera desde la Vía Ayala para todo el pueblo colombiano y esperemos que puedan hacer esta transición en par porque cuando contabas también los asesinatos de estas últimas décadas a mí realmente me da escalofrío la situación de seguridad de Gustavo Petro ¿no? por supuesto y creo que eso es muy importante adoptar un complemento en relación con esos vasos comunicantes entre esta derecha continental que no es solamente trasciende las fronteras de cualquiera de los países de nuestra región y que en realidad trasciende incluso de la propia América Latina pero circunscribiéndonos a América Latina es evidente esos vasos comunicantes y esas fuerzas como se apoyan unas a otras y como están supertadas de manera directa y además sin ningún prurito a los dictámenes de Washington en Bolivia el general Calimán el golpista sale directo hacia Estados Unidos es decir Juan Guaidó el apoyo grande lo recibe del propio gobierno de Duque que fue un atentado directo contra el gobierno elegido en Venezuela y el apoyo siempre ha sido Colombia siempre ha votado en contra de las disposiciones incluso regionales donde ha habido unidades en la propia invasión a las Malvinas Colombia es el único país que vota apoyando a nuestros amigos los ingleses que son los peores saqueadores y que solo los reemplazan los Estados Unidos en Colombia evidentemente y en América Latina de manera similar un imperio reemplazó al otro creo que es muy importante desde esa perspectiva también este triunfo que obviamente trasciende los límites colombianos y que ha sido un bastión fundamental para la implantación y para la propagación de esas políticas estadounidenses en la región de saqueo y de explotación y bueno ya sabemos de cuánta cosa más un gusto haber compartido con ustedes estos criterios en relación con un momento emocionante en relación con un momento muy emocionante sobre todo desde la perspectiva histórica desde el contexto histórico y muy esperanzador desde el ángulo del porvenir muchas gracias a ustedes a Juan Ramón a ti Andrés por este espacio esta ventanita para compartir estas ideas gracias muchísimas gracias Juan Alberto te mandamos un abrazo grande ahí Juan Ramón te saluda y vamos a hacer un cortecito felicitaciones compañero igualmente gracias gracias bueno vamos a hacer un corte ahora aquí en coordenada sur y enseguida las últimas valoraciones ya nos quedan un par de minutos y a mí me gustaría que podamos ver en pantalla y escuchar a Francia Marge la nueva vicepresidenta de Colombia una afrocolombiana y una mujer luchadora y tenaz y con un discurso muy interesante a ver si nos da chance de repasar eso al regreso estás viendo Avia Yala televisión un continente de culturas continúas viendo Avia Yala televisión un continente de culturas Bueno y aquí estamos en esta coordenada sur muy esperanzados por la victoria de Gustavo Petro como hemos venido relatando a lo largo de este capítulo y ahora claro queda lo más difícil que es consolidar esa esperanza con la gestión que es algo muy complicado pero lo importante y el dato es que se quiebra una historia de conservadurismo rancio en la hermana república de Colombia con el triunfo del doctor Gustavo Petro Juan Rajón Sí creo que es importante considerar el papel trascendental de Francia Márquez en esta en esta victoria tengo la impresión de que Francia representa para para los pueblos para 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 aquel sector afrodescendiente para los indígenas para los oprimidos colombianos lo que representó y lo que representa Evo para los pueblos indígenas en Bolivia tomando en consideración las diferencias notables pero no sé si no sé si escuchamos a Francia Andrés Sí hoy viéndola una cosita Juan Ramón sobre lo que decías me hizo mucho recuerdo de Evo Morales obviamente es distinta la situación y el contexto pero pero hay cierta cuestión de reivindicación de los olvidados y de discurso que tiene Francia que me hizo mucho recuerdo de los primeros años de Evo Morales vamos a verla en un recorrido que hizo en su departamento natal acompañó una periodista de Caracol y vamos a compartir esas imágenes Fuertemente custodiada la candidata a la vicepresidencia Francia Elena Márquez Mina llegó a Popayán la capital de su natal Cauca para atender la primera entrevista del día en un medio local Yo de niña quería ser actriz quería ser cantora Con la entrevista corrió la voz de la presencia de Francia en Popayán lo que hizo que sus simpatizantes antes de las 11 de la mañana llegaran masivamente al centro de la ciudad Trabajar duro para que tengan su vicepresidenta caucana Iba camino al puente del humilladero para dar otra entrevista en ese icónico lugar de la capital caucana Recorrió las empedradas calles y en medio de su esquema de seguridad no se negó a ningún saludo abrazo o selfie Buenos días Saludo a todo mi pueblo a mi gente caucana El cariño de la gente de Francia ¿Cómo lo recibe? No, con mucha alegría con un entusiasmo Este es mi capital Jugando el local ¿Cómo está? De Silvia Ah bueno, un placer Saludo a la gente allá en Silvia ¿Qué le dice uno a esas personas que son unos artistas que la tienen llena de artesanías? Sí, vea Tenía solo dos y ahora ya tengo las manos llenas ¿Qué representan Francia precisamente? ¿Tú haces estas pulseras que tiene usted toda esta artesanía? Yo creo que son los sueños de la gente ¿No? Las esperanzas Francia es una mujer que se describía en las primeras entrevistas que le escuché esta mañana como una mujer de carácter fuerte pero también encuentra una mujer alegre ¿Y cómo es ese contraste? Una mujer negra que viene de trabajar en una casa de familia que es de una zona rural de un departamento marginado que ha vivido el conflicto armado y la violencia o sea nos toca hacer un carácter para poder que que tengamos un reconocimiento y para poder avanzar en el propósito de lo que quisieran queremos si yo no fuese así no estuviera aquí ha sido ese carácter que me ha permitido ir rompiendo barreras y abriendo puertas para poder entrar ¿No? para poder llegar al lugar donde hoy nos estamos disfrutando y eso no me quita la alegría de poder compartir con mi comunidad de poderme abrazar con mi gente de poder saber de dónde vengo quién soy ¿No? Tengo mi corazón bien puesto Los indios ustedes quédense allá no jodan y déjenos vivir a nosotros tranquilos Francia es una suareña de 40 años es hija de una partera se viste de etnia y luce con orgullo y alegría los diseños y artesanías afro sin embargo muchos cuestionan a primera vista la seriedad de su rostro No soy una mujer que está sonriendo todo el tiempo que le ha tocado hacerse a pulso que le ha tocado pasar mucho trabajo y pues todo eso lo va forjando a uno con un carácter ¿No? Lo que sí tiene que saber la gente es que soy una mujer que le gusta la justicia que apela por la dignidad y eso es lo importante ¿No? Y que tiene todo el amor para construir ha sido el amor lo que me ha movido si no ya hace rato me hubiera ido Francia Márquez es la nueva vicepresidenta de Colombia vicepresidente electa pero claro lo que charlábamos antes es una estructura muy fuerte con aquellos políticos tradicionales además obviamente una personalidad totalmente ajena a las clases políticas que estamos acostumbrados a ver en Colombia que son siempre de élite y eso también de alguna manera junto a Juan Ramón lo vinculábamos con la irrupción de lo que fue Evo Morales en la política boliviana y de la mano de Evo Morales hay que recordar lo que fue la instalación del Estado Plurinacional y aquella asamblea donde siempre había políticos detrás políticos blancos se llenó de una diversidad que el Estado Plurinacional o la entonces República de Bolivia no conocía esperemos que Colombia pueda empezar en ese sentido un proceso similar estará por verse pero sin duda que es impresionante poder ver a esta mujer en la vicepresidencia de la hermana Arturica de Colombia Sí tremendo desafío que tiene Francia pero yo tengo la seguridad que por toda la experiencia por el dolor que carga por el racismo que ha enfrentado tengo la impresión que se va a sobreponer a todo el ataque que seguramente va a va a dirigirse contra ella por ser mujer por ser afrodescendiente y además y fundamentalmente por ser una luchadora social la tiene difícil en una sociedad tan racista tan pigmentocrática y que está acostumbrada a matar a los adversarios políticos como si fueran unos pollos de granja pero más allá de eso Andrés yo creo que la gente tiene que tomar conciencia de que no es solamente una pelea por la inclusión la que va a tener que presidir Petro y Francia es una pelea de una dimensión descomunal dimensión descomunal es una pelea yo diría gigantesca contra unos monstruos que todavía no han sacado la cara a la luz y eso tiene muchísimo que ver con estos poderes fácticos en Colombia como son las élites empresariales intolerantes como son los medios de comunicación ¿no es cierto? que están colgados de la de la de la política guerrerista como es la iglesia ultraconservadora como son estas fuerzas políticas criminales uribistas es decir los desafíos que tiene tanto Petro como Francia son son descomunales y yo escuchaba algún comentario de algún de algún analista colombiano que decía que cualquier decisión que tome Petro y Francia cualquiera que sea en el campo social en el campo político en el campo económico va a equivaler a una revolución porque Colombia se ha acostumbrado a vivir de la inercia a vivir del dominio de los poderosos a vivir de las complicidades de las impunidades de la guerra del asesinato etcétera etcétera por lo tanto en la medida en que logren avanzar un centímetro cuadrado no es cierto en su programa eso va a significar una transformación radical fíjate esa es la dimensión del desafío que tiene que tiene tanto Petro como como Francia algunos algunos monstruos o monstruas si dan la cara Juan Ramón una es de Estados Unidos ya para despedir me te dejo esta perlita la diputada o congresista del estado de la Florida no podía ser de otra manera María Elvira Salazar es familiar de exiliados Juanos dice es congresista muy consternada por los resultados en Colombia Petro es ladrón terrorista y marxista un apologista de Castro y Chávez desde el Congreso de Estados Unidos estaremos vigilando sus acciones para velar por los derechos y libertades de los colombianos Dios proteja a mis hermanos colombianos bueno evidentemente que se abre una batalla geopolítica muy importante vamos a ver cómo maneja Petro algunas cosas adelantó durante su campaña de sus relaciones con Estados Unidos así que las cartas están sobre la mesa y vamos a tener seguro un porvenir bien movidito en toda la región pero creo que la esperanza está en que esta campaña de la ultraderecha continental no tiene donde ir y yo siento por lo menos que va a fracasar estrepitosamente esto de Colombia es el primer gran paso Juan Ramón les mando un grande abrazo y nos encontramos la próxima semana claro que sí no por supuesto Andrés simplemente para cerrar creo que el fracaso de la cumbre de las Américas que se desarrolló entre el 6 y el 10 de junio ha tenido como corolario la gran victoria del pueblo colombiano y esta victoria va a significar sin duda alguna un proceso político que Petro va a tener que calibrar milimétricamente y tiene que ver con el desmontaje de la ocupación norteamericana del pueblo colombiano tiene que ver con un proceso de desmilitarización es decir el tránsito de este contexto de guerra a un contexto de paz tiene que ver con el programa del mismo Petro que ha propuesto la paz y la paz es un objetivo no es cierto inalcanzable si Estados Unidos decide continuar la guerra en Colombia o hacer de Colombia la continuidad de su política de guerra contra los pueblos de América Latina y del mundo eso lo veremos seguramente en nuestros próximos programas pero la política de paz la justicia social y la justicia climática tengo la impresión que no encajan para nada en la política del dominio imperial sobre América Latina y este será un territorio en disputa que tendrá que ganarlo el pueblo colombiano como lo ha hecho en esta jornada épica del 19 de junio del año 2022 felicidades al pueblo colombiano un gran abrazo para los compatriotas colombianos y bienvenida la paz bienvenida la justicia bienvenida la lucha contra la extrema pobreza en Colombia y en América Latina un gran abrazo queridos compañeros compañeras y les agradecemos por su atención esta noche que viva Colombia más libertades y derechos para los que aprenden con fuerza y unidad Colombia luchando por la vida tu pueblo el cambio llegó el pacto el pueblo soñó tu historia Colombia y avanza sin miedo que viva Colombia pues el amor es la salida para mi vida aburroso vete a mi presidente cuando el cambio será real lo bueno ya se viene es el pacto promesa de unidad vete a tu presidente cuando el hombre empieza a cambiar lo bueno ya se viene ya llega el cambio por la vida hoy en nuestras manos está el cambio ya podemos ver el nuevo amanecer de una tierra unidad que progresa la transformación segura y real cuidando los bolsillos de las familias más libertades y derechos para los que aprenden con fuerza y unidad cambiando a contaminación por energía limpia dejar de lastimar las entrañas de la selva amando nuestra diversidad bendita cambiando vidas por vida odio por amor miedo por alegría vivir sabroso con el corazón con Francia Márquez guerrera de amor recoger lo que sembramos millones de colombianos vete a mi presidente cuando el cambio será real lo bueno ya se viene es el pacto promesa de unidad vete a tu presidente Colombia empieza a cambiar lo bueno ya se viene ya llega el cambio por la vida cambiaremos explotación por arte y una canción violencia por educación y ciencia con el conocimiento y el saber podremos retomar el pensar al dar bonito porque somos libres de escoger nuestro destino esta vez ganaremos en las urnas con millones de compatriotas y sentaremos las bases de la transición hacia una Colombia humana potencia de la vida y de la paz vete a mi presidente el cambio será real lo bueno ya se viene es el pacto promesa de unidad vete a tu presidente Colombia empieza a cambiar lo bueno ya se viene ya llega el cambio por la vida 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 ¡Gracias!